Las imágenes del Cristo de la Caña y la Virgen de la Esperanza tan solo pudieron salir de la parroquia de Santa María la Coronada y dar una vuelta a la plaza de la Iglesia. Por lo tanto, la procesión de la Venerable Cofradía del Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza tan solo duró una hora. Hombre, desde aquí le he pedido públicamente en nombre de la Cofradía a toda la cantidad de gente que han venido a vernos que nos perdonen, pero que la verdad que no nos hemos podido arriesgar. Nos hemos llamado aquí a tarifas y nos han dicho que hay muchas profundidades de que llueva. Entonces, yo creo que la Junta de Gobierno ha hecho una decisión correcta. El viernes también tiene malas pinas, Dios quiera que no, pero apunta malamente. Esperemos que, cuando menos estos días que quedan, que puedan hacer todos los traslados y que no llueva. Y el viernes, pues Dios dará. La gente ha aguantado. También es el primer día este año, por desgracia, ¿no? Esperemos que no vuelva a ocurrir, que sea el huerto el primer año que viene y todos los años venideros, ¿no? Pero bueno, este año hemos sido nosotros por circunstancias. La verdad que ha sido una lástima porque era una noche, la verdad, de mucha emoción y también de tristeza por el tema de la lluvia y había muchos sanroqueños y muchos visitantes de la comarca que querían disfrutar tanto de Nuestra Señora de la Esperanza como del Cristo de la Paciencia, el Cristo conocido, perdón, como el Cristo de la Caña y la verdad que una pena. Pero bueno, esperemos que nos dé una tregua el tiempo durante el resto de la semana y que podamos, por supuesto, disfrutar de la Semana Santa aquí en San Roque. La verdad que muy seguida la Semana Santa aquí en la ciudad de San Roque por todos conocidos y la verdad que esta noche, a pesar de la probabilidad alta que había de lluvia, los sanroqueños y los visitantes de la ciudad han querido compartir esta noche aquí. Por supuesto, una lástima, pero esperemos que mañana y el resto de la semana haga mejor tiempo y podamos disfrutar de ello. Por otra parte, en la barriada de Estación de San Roque, la procesión del Crucificado, también conocido como el Silencio, duró apenas una hora ante el temor de que la lluvia, que terminó con fuerza, dañara la imagen del Cristo. En cuanto a Guadiaro, el solemne Via Crucis partió a la hora prevista de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario y transitó por la calle Francisco Amado hasta la Palmera, la calle Tránsito, Posada, Carretera, Francisco Amado y vuelta a la parroquia. Mañana Jueves Santo se vivirá en el casco de San Roque uno de los momentos más importantes de la Semana Santa con el santo encuentro entre el Cristo Nazareno y la Virgen de los Dolores en la Plaza de Andalucía. Además, a medianoche tendrá lugar la procesión del silencio. La Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores comenzará su estación de penitencia a las 21 horas. Por su parte, a las 21.30 está prevista la salida de la imagen del Cristo Nazareno llegando a la Plaza Andalucía, donde se llevará a cabo el santo encuentro a las 23 horas. En cuanto a la procesión del silencio de Nuestra Señora de la Soledad, saldrá a medianoche de la parroquia de Santa María la Coronada. Por otra parte, Puente Mayorga vivirá mañana Jueves Santo su procesión del silencio, en la que varios vecinos acompañarán por las calles de la barriada una imagen del Cristo crucificado a partir de las 23 horas. Y la estación de San Roque celebrará mañana el Jueves Santo con la procesión del Nazareno y de la Virgen de los Dolores, que tendrán un santo encuentro en la Plaza de San Bernardo. Así, la salida de la imagen de Jesús Nazareno de la parroquia de San Bernardo está prevista a las 24 horas. Por su parte, de la misma parroquia partirá la imagen de la Virgen de los Dolores a las 23.45 y en la Plaza de San Bernardo se vivirá el santo encuentro.